Creemos que es una buena noticia para las familias y también para las pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz. Que contribuyeran a mejorar la situación de las familias del municipio, tan castigadas por los efectos de la crisis y por otras cuestiones donde desde otras administraciones probablemente no se esté teniendo la sensibilidad suficiente. Estamos viendo como todo lo que son suministros, la factura eléctrica, etcétera, de vecinas y vecinos se está incrementando de forma importante. Consideramos que el dinero debe estar en el bolsillo de las familias. El dinero debe estar en el bolsillo de los que crean empleo, pues no podemos decir que no. Todo lo contrario, tenemos que apoyar y lo hacemos convencido esta serie de medidas. ¿Qué línea tenemos nosotros para la ciudad? Tenemos objetivos claros a la hora de trabajar, sobre todo en este escenario de la pandemia. Y uno de los caminos que hemos cogido es la bonificación directa para que los ciudadanos y las familias tengan ese dinero en el bolsillo. Y no hacerlos pasar por ese infierno burocrático para acogerse a cualquier ayuda, para seguir manteniendo su negocio abierto, sencillamente ayudar a que lleguen a final de mes y se puedan pagar los gastos escolares. Recorte de impuestos históricos que beneficia a más de 100.000 contribuyentes de la ciudad y supone un paso al frente firme en una rebaja que entendemos que va a ser beneficiosa para que esas empresas inviertan en Santa Cruz y no inviertan en el ayuntamiento, sino inviertan en nuestra ciudad con ese ahorro. Gracias. 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 Gracias.